Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos al diario de Desarrollo 99 en el que veremos un nuevo tipo de DLC que se presentará el día 14 de noviembre. Se llama Colossus of the South y se centra en Brasil y Paraguay sobre todo creo que he visto. Tanto la versión 1.5 que es lo que hemos estado viendo todas estas semanas con la Open Beta y todo lo que implica, como el propio DLC estarán disponibles en el 14 de noviembre. Este nuevo tipo de DLC se llama Pack Regional y lo podremos encontrar por 6 dólares o si tienes ya la Grand Edition pues lo tendrás disponible dentro de lo que viene siendo cuando se desbloquea básicamente. O el tema de la Expansion Pass, básicamente le han metido más valor a lo que viene siendo la Expansion Pass. Que hay que decir que con este primer Expansion Pass todavía nos queda Spheres of Influence que es la expansión grande que nos meterá cositas de diplomacia y demás que se presentará a principios del año que viene. Vamos a ver por aquí el vídeo. Greetings, Victorians. In November, we celebrate 20 years of Victoria with some special surprises. First, the massive, free Update 1.5 will go live with reworked warfare, companies, local prices and a lot more. This is the grandest update to military, economy and diplomacy in Victoria 3 yet. And, as a special surprise, we are announcing today the new region pack, Colossus of the South. This pack will be included as a bonus in the Grand Edition and the Expansion Pass. If you already own these versions, you will get this for free on November 14th. Colossus of the South is a narrative-driven pack centered around the Amazon River. Rich in culture and resources, South America enters the Victorian age with a lot of advantages. However, many challenges await these nations newly freed from European dominance. As they carve out their place in a new world, help them fulfill the promise of the Victorian age. We cannot wait to celebrate 20 years of Victoria with you. Right now you can play the 1.5 Open Beta on Steam or check out the website for more news on Colossus. Bueno, pues esto es un poco el vídeo. No sabía que hacía 20 años la serie de, bueno, la franquicia, como se llame, de Victoria. Interesante. Y aquí podemos ver unas cuantas infografías que nos ayudarán a entender un poco lo que incluye Colossus of the South. El pack este regional que viene incluido. Vale, tenemos el Pedro el Magnánimo de, básicamente, eventos y entradas de diario de todo lo que viene relacionado con el ascenso al poder y el gobierno de Pedro II en Brasil. Vale, tenemos nuevo contenido, culturas y más sobre la unificación de Brasil. Nuevos eventos alrededor de formación de países, incluido la Gran Colombia, contenido para la Gran Colombia. Y nuevos formables únicos, ok. La Antigua República. También podemos ver cómo cae el Imperio de Brasil y empieza o nace la Primera República de Brasil. Tenemos populismo y modernismo. Entra desde diario de eventos relacionados con el tema político y social en Brasil. La guerra de Paraguay. Vale, contenido para las salidas políticas de Paraguay. Cositas que pueden hacer. Creo que empieza con una dictadura ahora Paraguay dentro del Amazonas. Podemos explorar y explotar todo lo que viene siendo el Amazonas. En los bosques del Amazonas. Así que interesante. Personajes históricos. Vale. Y también cosméticos de Sudamérica. Esto por lo que viene siendo Colossus of the South. Y después tenemos el parche 1.5 que es todo lo que hemos estado viendo los últimos días y semanas de la versión 1.5. Vale, básicamente tenemos contenido para Brasil. También tenemos entradas de diario de la guerra de la triple alianza en Paraguay. Y contenido para Gran Colombia. Las provincias unidas del río de la plata. Una Sudamérica unificada. Bajo, bueno, que todos comparten el idioma de español. Bueno, cositas, ¿no? El primero que tenemos es el monarca magnánimo. Que es todo lo que viene siendo el alzamiento al poder de Pedro II. Aquí podemos ver la barra de progreso y demás. Está bastante interesante. Tanto como si queremos seguir con el passing monárquico y que realmente ascienda al poder. Pedro II, como si queremos ir a una república, pues nos saltarán distintas cosillas. También tenemos el tema de la esclavitud. Que tendremos problemas con Gran Bretaña. Hasta que no cancelemos la esclavitud en Brasil. Por aquí podemos ver eventos negativos que nos saltarán de raideos de Gran Bretaña. Por el tema de la esclavitud. También tenemos café y leche. Que son los dos grandes grupos dentro de los terratenientes que se irán tornando en el poder. Podemos ver por aquí que Minas Gerais, en este caso la provincia, controle lo que viene siendo el partido de los terratenientes. O el grupo de influencia, como se llama. Juntamente con las fuerzas armadas. Y esto se puede ir actualizando. Y es un nombre dinámico dependiendo de donde esté la provincia en sí de Brasil que controle estos aspectos. También podemos saltarnos todo el tema de Coffee and Milk. O yendo, modernizándonos, o yendo a comunistas y demás. También tenemos el alzamiento de la nueva república dentro de Brasil. Con una nueva entrada de Diario Populist Unrest. Tenemos nuevas ideologías. Modernizer por aquí. Bastante contenido, la verdad. Mucho, mucho contenido por lo que estoy viendo. La nueva república. Bueno, bastantes cosas. Voy a pasar bastante largo. Mira, aquí tenemos el tema culturas. Que también es una parte importante de este DLC. De si queremos ser pluriculturales, multiculturales. O queremos una sola cultura y que se convierta todo. Esto también otras naciones podrán tener elección y demás. Buah, cuántas culturas distintas tiene. Vaya locura. Si no son integradas correctamente dentro de los primeros años del juego, tendremos un evento muy negativo. Mucha gente se cabreará un montón con nosotros. Y bueno, podemos destruir completamente la nación cuando salen todas las distintas culturas dentro de Brasil. Por aquí podemos ver. Después tenemos el positivismo, el tema filosófico y demás, que podemos aprovechar dentro de todo Sudamérica para eventos positivos. Así que interesante la influencia del positivismo dentro de... Por aquí estamos viendo, en este caso, México. Y también tienen interacciones únicas en Brasil con el tema del positivismo. Así que interesante. Bueno, también tenemos el tema de Paraguay, que empieza Perpetual Dictator José Gaspar Rodríguez de Francia, que tiene una ideología única. Despota Utópico y podemos hacer varias cosillas para mejorar el país, para aumentar la población y también el tema de la producción y demás. Y nos dará bastantes eventos positivos. Prestigio, daño, ofensivo, defensivo, bastantes cosillas. Eventos militares. Y después tenemos el tema de la guerra de la triple alianza, básicamente, que podemos declarar la guerra argentina y comenzar a pegarnos con todo el mundo. Así que interesante. Después tenemos el tema del pan nacionalismo, que podemos unificar varios países. Por aquí podemos ver Perú-Bolivia, Brasil bastante grandota, Río de la Plata, Gran Colombia. Y tenemos entradas únicas por cada uno de ellos. Y por aquí podemos ver tanto Perú-Bolivia como Gran Colombia. Todo esto es la unificación de todo, todo, todo Sudamérica. Ecuador, vale, es que es bastante grande. Por aquí podemos verlo. Todos los Andes. Interesante. Esta es una de las posibles formas de la federación. Por aquí otra. Las Provincias Unidas de Sudamérica. Voy a dejar en Brasil de lado. Bastante interesante. Hay mucho contenido. Yo encuentro que se tenían guardado bajo la manga todo este contenido. Vaya locura. Vale, también tenemos un rework de Perú-Bolivia. Esto es contenido gratuito. Todo el tema de la confederación de Perú-Bolivia es contenido gratuito para todo el mundo. Para el parche 1.5. Todo esto lo que querré jugar cuando salga. Lástima que me pilla justo en el mes de noviembre. Porque justo sale el DLC de Europa y tengo unas ganas locas también del DLC de Europa. Tendré que intentar compatibilizarlo. Pero lógicamente le daré bastante prioridad a la Europa. Pero igualmente quiero traer cosillas. Hostia, cuántas culturas. La nación uruguaya también tiene contenido. Madre mía, cuánto contenido. Nos podemos tirar todo el día leyendo el Dead Diary, yo creo, más grande que hemos tenido el Victoria desde hace tiempo. Aquí tenemos la entrada de diario para las explotaciones del Amazonas. Tratado de Bogotá. ¿Qué es todo esto? Vale, aquí es el tamaño más grande que puede lograr el Amazonas de Brasil. Utilizando todas las opciones de las entradas de diario del tema de Amazonas. Ok. Y bueno, por último ya vamos a ver el tema de logros. He querido pasar muy, muy por alto muchas de las cosas. Es que mira, todo el contenido que hay es una locura. Y también así podremos hacer vídeos de cada una de las cosas. Y también será un poco más de sorpresa. Pero bueno, yo creo que lo que han hecho es una jugada bastante magistral. Por el hecho de decir, tenemos un parche que toca todas las cosas del juego que tenías que tocar. El tema de mejorar la economía, tema militar, tema mejoras de diplomacia cuando puedes intercambiar estados. Hay muchas cosas y le pones la guindilla al pastel con el tema de un DLC gratuito para la gente que tenga la gran edition. Y un DLC bastante barato por el contenido que ofrece. Si es que te gusta o quieres jugar con la parte de Sudamérica, lógicamente. Si no te interesa esta parte del Victoria, pues es contenido regional que no afecta y no tiene mecánicas en ningún otro sitio. Vale, vamos a ver los logros que hay por aquí. Hay seis nuevos logros que están directamente relacionados con mecánicas de Colossus of the South. Vale, tenemos formar la Federación de los Andes, jugar como Brasil y completar el tema del monarca magnánimo para preservar la monarquía. Estado nuevo, como Brasil, haz Vargas tu gobernante y completa la nueva república. Nueva república y es bastante interesante. Piratini not Piratini. ¿Qué es esto? Empezando como... Ah, vale, una de las naciones pequeñas dentro de Brasil, las que empieza con guerra, ten un PIB superior de Brasil. Interesante. República o muerte. Empieza como Paraguay, completa la expansión de Paraguay y Populating de Américas. Estas son las entradas del diario, el J.E., Journal Entries. Y por último tenemos Devil's Railroad, el ferrocarril del diablo o algo así. Completa toda la entrada del diario de la explotación de la Amazonas y construye ferrocarriles en todos los estados que sean de los Amazonas. Ok, 88 páginas de Death Diary. Aquí ponen la madre que les parió. Vale, pues mucho contenido nuevo, ¿no? Se viene rework total de la 1.5 que no he tocado casi nada desde que salió de la 1.5. He testeado alguna cosita, pero no he jugado como tal. Y he hecho bien, de hecho, por todas las cositas que han añadido con Colossus of the South. Pues bastante guapo. El día 9 de noviembre tendremos otro Death Diary con todos los changelogs para la versión final, para cuando salga el día 14. Así que ya veremos a ver qué nos dicen y repasar un poco todo el contenido. Y esto, bueno, es cosas técnicas de meter un producto nuevo dentro de la expansión para paso o algo así que comentan. Pero bueno, cositas, ¿no? Me gustan tanto los logros como el contenido, como todo en general. Yo creo que están yendo en la dirección correcta. Y lo bueno es que nadie se esperaba este contenido y simplemente con lo que nos presentaron gratuitamente la gente estaba ya contenta. Así que bueno, han decidido trabajar bastante más. Los tiempos no se mueven. El principio de año que viene sale el DLC 8. Básicamente la expansión grande. El de Sphere of Influence. Así que bueno, yo estoy más que contento. No me he querido mirar absolutamente todo. Solo con las infografías y demás. Yo creo que es suficiente. Si te lo lees todo, pierde un poco de gracia, también te digo. Nos hemos podido hacer un poco la idea. Como ha comentado 88 páginas, no estoy tan loco. Pero bueno, alguna cosita podemos sacar con este DLC. No sé, comentadme por los comentarios a ver qué os ha padecido vosotros. El contenido o más que nada el enfoque que han hecho a Suramérica. Y el contenido tanto para Perú, para Bolivia, para Ecuador, para el tema de Gran Colombia. La guerra de la triple alianza con Paraguay. O eso tiene pinta. Porque bueno, supongo que podremos simular de alguna forma el hecho de jugar como Paraguay. Y intentar atacar y que todo se nos ponga en contra. Hechos históricos. Bueno, es lo que hay. Cositas. Bastante interesante. No me lo esperaba, la verdad. Sabía que anunciaban algo por lo que nos comentaron el último Death Diary. Que era un poco raro el hecho de que lo sacasen a las 6 de la tarde en vez de las 4 y lo sacaran un día antes. Pues bueno, esto es por, supongo por tema de calendarios de los vídeos de YouTube. Y de la presentación del anuncio del día y todo esto. Así que supongo que va por ese lado. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.